Pero, ¿ahí se escucha? Ahí, bueno, también pertenezco al Club de los Sumariados, ya hace bastante tiempo. Pero no solo, va más lijo esta vez, ¿no? Porque no es solo la represión a aquellos que luchamos, que nos oponemos o que no acordamos con las políticas que llevan adelante. Ahora van por todas nuestras condiciones. Ese convenio de trabajo que lo que están proyectando, que lo que acaban de anunciar, va con nuestras condiciones jubilatorias, con nuestras condiciones laborales, con la movilidad que tenemos cuando nos jubilamos y con las condiciones en las que estamos actualmente. Van más a fondo. Veo que somos muchos, tal vez tendríamos que ser más, pero seguramente tenemos algo en común todos los que estamos acá. Esta burocracia se tiene que acabar. Basta de esta burocracia. Gracias, compañeras y compañeras.